de los programas federales que se operan desde la secretaría de igualdad de género avanzando hacia la igualdad acciones y resultados dos mil dieciocho dos mil veintiuno el gobernador útil escandón cadena refrendó su compromiso de continuar respaldando el trabajo que se realicen la prevención atención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en chiapas a pesar de todo el rezago que doy de todos los problemas que ya parte les comenté porque son mucho más estamos avanzando se están rindiendo buenas cuentas en todas las instituciones todos a empujar por la misma dirección y sacar adelante si se está demostrando que aquí en la secretaría de igualdad de género puede haber transformación a través de cambios donde el ingrediente principal es la voluntad lo podemos hacer en todo el estado y en todo el país la titular de la secretaría de género maría mandiola totórica buena subrayó que en esta labor a favor de las mujeres se han realizado más de 67 mil acciones y atenciones jurídicas psicológicas y trabajo social en la protección de sus derechos y más de 58 mil acciones de orientación en la atención oportuna a situaciones de violencia soy daniel flores meneses esta fue mi crónica